con la loca presenta. Pues saludo con mucho gusto al maestro Gabriel Camarena, asesor jurídico del gobierno del estado de Nayarit. Gabriel, a nombre de Joaquín López Dóriga y un servidor, pues te damos la más cordial bienvenida y qué noticia la que se ha dado a conocer el día de ayer, es multimillonario esto. Gracias Mario, buenas tardes, por favor extiende un saludo a Joaquín López Dóriga, y otro aquí muy afectuoso del pacto. Gracias. Y de Tánchez Navarro. Gracias Gabriel, pues fuerte tu declaración este cuando haces estos comparaciones con la mafia, pero es que una operación de ese tamaño, más de veinte mil millones, Gabriel. Sí, sí, Mario, mira, la verdad es que resulta fuerte, pero también resulta muy ejemplificativa del verdadero alcance de esta mega operación Nuevo Nayarit, porque estamos hablando de una cantidad, para ser precisos, de veintiún mil millones, veintiún mil seiscientos cincuenta y siete millones, setecientos cincuenta y seis mil ochocientos pesos, o sea, veintiún mil millones y quinientos millones más prácticamente. Estás hablando de una cantidad en dólares americanos que rebasan un poco los mil millones de dólares. Esto no solamente es escandaloso, pero es propio de la magia. Aquí habría que hacer la expresión, como lo dice nuestro señor gobernador Miguel Ángel Navarro, la mafia del poder, que hubo administración tras administración, un fraude continuo, en un delito continuo, de delegados fiduciarios, de funcionarios públicos, de miembros del comité, de federatarios públicos, de empresas fantasmas, de personas físicas prestanombres, de una defraudación fiscal brutal. Te prometo, y quiero ser bien enfático con tu audiencia amable que nos escucha, nos quedamos cortos. Cualquier cosa, cualquier cosa. Sí. Esto supera. A ver si podemos retomar la comunicación con Gabriel, por favor, con Gabriel Camarena, asesor jurídico del gobierno del estado de Nayarit. Mire, en tanto esto ocurre, para entrar en contexto, cuando se habla de Bahía de Banderas, es poca la referencia que se tiene de esta forma, ¿no? No es lo mismo que cuando se habla de la Bahía de Acapulco, bueno, pues es claro ahí. Bahía de Banderas conjunta dos entidades federativas, Jalisco y Nayarit. Su extensión es, ¿qué le puedo decir? Es la séptima más grande del mundo, la séptima más grande de todo el mundo, es Bahía de Banderas. Pocas veces se le ve así, o se le refiere así, más bien se habla, o del nuevo Nayarit, o de Puerto Vallarta, como si fueran, ¿sabes? Lugares distintos o separados, pero no, comparten la misma Bahía. Y de ahí que viene esta operación, porque justo en el dos mil nueve, bueno, en esas en esas épocas, hace doce años, trece años, pues se vino un boom, un boom espectacular, en términos inmobiliarios, de infraestructura hotelera, de infraestructura carretera, es decir, se detonó toda esa zona que en su momento se le llamó la Riviera Nayarit. Si tenemos ya listo a Gabriel Camarena, al maestro Gabriel Camarena, me pueden informar, nada más, en breve, para que pueda abundar sobre esto, qué función tenía particularmente este fideicomiso, cuáles eran sus alcances, y de dónde viene la detección de esos veintidós mil millones. Gabriel, refería hace un momento, maestro, primero la extensión de Bahía de Banderas, que pues mucha gente lo conoce como el nuevo Nayarit, o como Puerto Vallarta, pues la misma Bahía, la séptima más grande del mundo. Y en segundo lugar, pues que nos pudieras explicar, Gabriel, para ir entrando en materia, cuál era la función de este FIBA, de este fideicomiso, y si de ahí es donde emana todo este fraude, o tiene acciones colaterales. Sí, mira, el fideicomiso Bahía de Banderas, es consecuencia de una empresa que se llamaba Nuevo Vallarta SADCB, Nubasa. Todo esto deriva del decreto expropiatorio que hizo el expresidente recientemente fallecido, Luis Echeverría Álvarez, en mil novecientos setenta, para detonar la zona de desarrollo turístico del norte del estado de Jalisco, y por supuesto, la Riviera Nayarita. En el año ochenta y nueve, noventa y seis, perdón, para ser precisos, mil novecientos noventa y seis, el gobierno federal, a través de Banobras, que es el fideicomitente del fideicomiso federal, fideicomiso Bahía de Banderas, les cede los derechos fideicomitentes y fideicomisarios, precisamente al gobierno del estado de Nayarit, en un área de administrar el patrimonio. Justamente ahí es cuando empiezan los malos manejos, justamente allí es cuando distintas administraciones llevan a cabo una serie de simulaciones, porque te quiero decir una cosa, es increíble el modus operandi de las actividades que llevaran a cabo fedatarios públicos, personas físicas, este, empresa tasmas, fue verdaderamente caótico y terrible. Ahora, maestro Camarena, esto es muy importante citarlo, porque no estamos hablando nada más de ex servidores públicos o ex administraciones, aquí digamos que hay una mezcla de iniciativa privada, gobierno, vamos, es un todo porque se trata de un fideicomiso, ¿no? Es correcto, fíjate que justamente muchos empresarios, muchas personas físicas, justo ahora estamos terminando el recorrido, por eso tal vez me escuchas un poco mal, pero estamos terminando el recorrido, acabamos de hacer la inspección física de los inmuebles que ya recuperamos, estamos trabajando muy de cerca con la fiscalía, estamos haciendo un trabajo de investigación que el señor gobernador, el doctor Miguel Ángel Navarro, nos encargó, y también estamos viendo que algunas propiedades ya fueron adquiridos por terceros, este, vamos a tratar de llevar a un acuerdo con ellos, pero te quiero decir otra gran noticia, mi querido Mario, vamos por siete millones de pesos, vamos por siete mil millones de pesos más, vamos a acabar con la impunidad en este país, el gobierno del del doctor Miguel Ángel Navarro, Nayarit quiere poner el ejemplo que en México y en Nayarit se puede acabar con la impunidad. Ahora, Gabriel Camarena, asesor jurídico del gobierno del estado de Nayarit, hay posibilidad que en estos inmuebles incautados veamos hoteles de inversiones millonarias o o a qué propiedades se refieren con las incautadas, digamos a a terrenos nada más, o de veras podríamos hablar de algún hotel que costó millones de dólares. Mira, obviamente no te puedo dar el detalle de la información porque no podemos violar el debido proceso y el gobierno del estado de Nayarit es muy respetuoso del debido proceso. Te puedo decir que hay extensiones de tierra muy importantes, sumamente importantes. Hasta donde yo tengo entendido de la investigación, hasta el día de hoy no hay como tal un hotel ya terminado que lleve operación. Lo que sí te puedo asegurar es que no garantizo que no lo pueda haber en el futuro porque las investigaciones siguen. Pero te quiero decir algo, hay una extensión, hay una extensión muy importante cerca de Bahía de Banderas y otro un poquito más adelante en Compostela donde por ejemplo se le vendió a una empresa, esta empresa incumplió. Por supuesto lo que te estoy hablando es que nunca nadie ha pagado. Siempre se ha simulado y se han hecho operaciones con recursos de procedencia ilícita y evitando impuestos, infacturación. Sí. Entonces, entonces se le rescinde el contrato, se vuelve a hacer una licitación en el comité técnico y ¿qué crees que pasó, Mario? Le volvieron a dar el contrato a la misma empresa y le tomaron a cuenta el supuesto pago que había hecho antes. O sea, ¿se compró con su mismo dinero o qué? Bueno, supuestamente, pero le vendieron al que falló y le volvieron a vender y luego le volvieron a vender todavía otra extensión así de perversos y terribles. Es eso era lo que pasaba. Eso es lo que el doctor Miguel Ángel Navarro quiere acabar, es por lo que ha luchado y es por lo que decidió, decidió. Bien. Terminar con el fideicomiso Bahía de Banderas. Pues. Y crear un decisión y crear el fideicomiso Nuevo Nayarit. Nuevo Nayarit es un nuevo manicer. Bien, Gabriel, pues muchísimas gracias por esta entrevista y sobra decir, bueno, nunca sobra, que estaremos en seguimiento al caso porque los hallazgos y una vez que la condición jurídica del expediente lo permita, pues va a ser interesante conocer quién es, dónde y cuándo. Gabriel, muchísimas gracias. Mario, antes de que me dejan también terminar. Sí, adelante. Veintiún mil millones es seis mil millones de pesos más que la estafa maestra que fue de quince mil millones. No hay en la historia de México una investigación tan profunda como la que se hizo. Sí, el el monto es 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 increíble. Estratosférico. Estratosférico. Gracias, Gabriel, muy buenas tardes. Mario, abrazo. Gracias. Agradezco. Buenas tardes. Chao. Maestro Camarena, asesor jurídico del gobierno del estado de Nayarit. Con la loca presentó.